Baby Shark Brooklyn Bebe, ding Un, dos, tres, vamos Sucios gérmenes, malos gérmenes Super gérmenes Super gérmenes, sucios, boom, boom Super gérmenes, nos gusta lo sucio Super gérmenes, siempre preparados Super gérmenes, a trabajar Si no te servidas después de dulces Germen, oh, oh, germen, oh, sí Si no lavas las manos después de ir al baño Germen, oh, oh, germen, oh, sí Super gérmenes, sucios, boom, boom Super gérmenes, nos gusta lo sucio Super gérmenes, siempre preparados Super gérmenes, a trabajar Oh, sí Germen, oh, oh, germen, oh, sí Germen, oh, oh, germen, espera ¡No! Hola amigos Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus Pruébelos ahora totalmente gratis